Rostros formateados, falsos, enlutados, religiones que no han escuchado, confesionales que no han confesado, pueblos originarios, quemados, desaparecidos, masacrados, sacados sin piedad por el Estado, hijos de la tierra sentenciados, a no gozar los derechos humanos, malos, pero hay desamparo, se corre la voz, nos quieren encerrados, a dos manos nos mata el Estado, y que pasa que el pueblo se queda callado, mientras festeja el tirano, hoy falta otro en el barrio, y que paso, vino la yuta a buscarme, Amulepetainwaychan, basta, Amulepetainwaychan, de armas ya no robaron tanto que esperan, invito a mi pueblo mapuche a recuperar, Amulepetainwaychan. Mujer bonita, en la que lucha, la belleza está en las mentes que se educan, que seas ignorante lo que buscan, si conoces tus derechos asustan, ni un cargo que respeta, la andarmería acá no es autoridad, ni un cargo que respeta, al patrón no es una autoridad. Educación no es su misión, quiero ir a mi pueblo nació, mapuche, es la revolución, mapuche, es la revolución. Educación no es su misión, quiero ir a mi pueblo nació, mapuche, es la revolución, mapuche, es la revolución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!